Música Bueno, a continuación les vamos preparar una caipiriña típica de Brasil sirve también como un digestivo y es muy buena para digerir la comida Música 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 Concepto nuevo, hay que quitarle la concha a la caipiriña Correcto, hay que quitarle la concha para así quitarle como lo amargo de limón Para que no amargue Correcto, también se le pueden dejar como adorno Música Un poquito Bueno, esta es la receta original con cachaza Tenemos ahí una cachaza Correcto Importada con certificación de origen, producto brasilero, 100% ¿Usted la comercializan acá? Sí, si quieres una caja, 15 botellas, 10 botellas también se te puede vender Excelente, así es que se gobierna Sí Bueno, aquí falta poco para cortelear Dependiendo de cómo le gusta a la gente Si a la persona le gusta dulce, se le coloca más azúcar Si le gusta suave, se le coloca menos azúcar Tradicional Correcto En una playa en Río de Janeiro Bueno, esta misma es Para que te refresque Para que me refresque Brasil es un país de color Ella es algo más refrescante Sí, de mujeres hermosas Ella más que todo es refrescante Una bebida muy refrescante Correcto Y aquí viene el toque bueno, eh El licor Ese es el equivalente a nuestra aguardiente acá Digamos a Como al cacique 500 Es muy fuerte Es fuerte Sí, es muy fuerte Y aquí corteleamos Si ahorita está más prendido Dando vueltas Imagínate cómo está Estos son buen coctel Muchachos, ¿cómo hiciste para volverlo granizado? ¿Estás mejor que el mago Chicho? Sí Cambió la textura Se ve espesa Bueno, ya vamos a degustar este Este Sabroso coctel Sí Me encanta venir a Aura Me siento como En casa Bueno, aquí tiene Me va a decir qué tal Cómo le pareció Bueno, ¿prueba tú después de prepararla? A tu salud, hermano Completamente refrescante La cachaza me recuerda un poco al tequila ¿Es hecha de agave? No Es un destilado también Sí, claro Tiene un proceso de destilación De caña Con la caña Acá en Aura Brasil Churrasquería También pueden disfrutar de la delicia de Chica María Repostería Pueden tomar sus pedidos también En nuestras redes se encuentran los números de contacto para cada uno de ellos Nos vinimos a la cocina donde ayucir el maestro parrillero gaucho ¿Cómo se dice el maestro parrillero? El churrasquero El churrasquero de esta prestigiosa churrasquería Ouro Brasil Nos va a degustar y nos va a echar el cuento De todos estos cortes brasileros que para nosotros no son muy comunes Ustedes tienen algo que se conoce como picaña Tienen que para nosotros es otro tipo de cosa Creo que es la punta, ¿no? La punta trasera Sí, sí Esa es la punta trasera En Brasil Es conocida aquí como La picaña Picaña Esa picaña Tiene que tener esas peculiaridades Tiene que ser bastante grasienta Esa grasa es Es sabrosita, ¿verdad? Esa A punta Que la picaña Tiene que tener grasa Para que mantenga la carne siempre suave Y jugosa Ok, ese es el secreto De que la carne sea jugosa Entonces Que tenga grasita Que tenga que tener grasa Para que tenga bastante jugo Y Trabajamos a casa con puro sal gruesa ¿Sal gruesa solamente? Solamente La única sazón de ustedes es sal gruesa y buena carne Carne de calidad Exactamente Carne de calidad Sal gruesa Y una buena candela Una buena candela Si tienes buena brasa Eso es el mejor amigo del churrasquero ¿Eso es leña? No, eso es carbón Eso es carbón Es carbón Pero tiene que tener un carbón de calidad Ok, no es agar Es de carbón Es de carbón Es de churrasquera Nosotros trabajamos solamente con carbón Me dijiste que tenías por ahí también Este cordero Sí, señor Aquí tenemos Tengo paleta de cordero Paleta de cordero Aquí está Muchachos, me tienes esa boca hecha agua Dame algo para probar Bueno, vamos a probar entonces Un pedacito de cordero aquí Ok, vamos a grabar quieto aquí y vengo para acá para que cortemos aquí esta paleta de cordero Ya voy a grabar un cuchillo aquí Te voy a pasar un cuchillo Miren, así se pasa el cuchillo Muchas gracias En colores y en sabores Al mejor cordero del mundo Bueno, aquí tenemos aquí la costilla también de cordero tenemos aquí Regálanos un secreto A mí me encanta la piña de aquí Cuéntame de esa piña Cómo es la proporción Qué es lo que le echan Yo trato de copiar en mi casa y no he podido Bueno, aquí vamos entonces contar ahí que usamos con la piña La piña asada únicamente canela y azúcar Nada más ¿Y a qué proporción? Un cuarto de canela y el demás azúcar A menos canela que azúcar Exactamente Como una cucharada de azúcar para Una cucharada de canela para cuatro de azúcar La vas bañando y vueltica y vueltica Exactamente Oye, voy a llevarme bastantes conocimientos para aplicarlos en mi parrillera Yo tengo una parrillera igualita a esta en mi casa Igualita Lo único que le falta es el poco de varillas El poco de metal y el poco de candela El resto es idéntica Bueno, aquí tengo también otros cortes de carne Aquí que vamos a presentarlos Para que se gustan costillas Sorprendeme, dame lo mejor que tengas ahí Bueno, se gusta de costillas de cerdo Imagínate que viene el presidente y estás atendiéndolo Bueno, va a comer de maravilla Como una novia, pues Que quieres enamorar a una novia También es válido Costilita de cerdo Costilita de cerdo asada lentamente Ok ¿Eso es lechón? Lo que uno llama aquí lechón Un cerdo chiquito Sí, es un cerdo de aproximadamente 50 kilos Ah, no es grande entonces 50 kilos No puede ser muy grande Porque se pone duro Se pone duro Y tiene que asar lentamente Lo secretó hasta lentamente Ok Para que se quede brandito Ok Más o menos la temperatura ¿Cuánto es? Bueno, aquí estamos a temperatura de 100 grados 100 grados, baby Sí No, creo que tiene 101 No, no, se refiere a la carne Exactamente Ok, no Bueno, hermanos Vamos a degustar este rico plato Y nos vamos a lavar A ver qué nos tiene esta gente preparada ¡Gracias! Esto es Acceso VIP, me vine a la barra con Ronnie Waipa. Ronnie, ¿qué me vas a hacer? Bueno, vamos a prepararle un cóctel que tenemos en promoción, que lo podemos hacer en More y Fresa. Dame Fresa. Fresa, ok. Mira, lo primero que debemos hacer es una fresa. Esas fresas se ven buenas. Están frescas. Una cucharada de granadina. Le echamos un toque de triple C. ¿Triple C es licor de naranja? Sí. Ok. Un toque nada más. ¿Un toquecito? Sí. La fresa. La trituramos, la fresa. Una especie de macerado. Sí. Que trituramos un poco. Solo un poco, no. Ok. Que quede en pedacito, que se sienta. Sí. 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 Esa es la idea. ¿Qué tal se trabaja aquí, relajado? ¿Es suave? Sí. ¿Tranquilo? Es normal, pero este movimiento hay veces que es fuerte. Gracias a Dios, mientras hay trabajo hay vida. Sí. Y le echamos una granadina. ¿Qué digo? De jarabe de goma. Ah, de jarabe de goma. Para usar azúcar utilizas jarabe de goma. Sí. Tratamos de usar un poco de azúcar. Ajá. Le echamos un toque de hielo. Mezclamos. Cinco segundos, más o menos. Agarramos una copita por aquí. Servimos en una copa de margarita. Ajá. Martín. ¿De Martín? Sí. Y echamos otro poquito de hielo. Completamos con hielo y salud. Y un toque de vino. Un poco de vino. Hermano, eso es una bomba. Le vas a meter vino también. Sí. Como les digo, Ouro es una experiencia. Es toda una experiencia. Ok. Listo. Y decoramos con una fresa. Los invitamos a venir a vivir esta experiencia. Porque como les digo, esto es toda una experiencia. Y listo. Eso es todo. Lo revuelve y lo prueba. Y dice cómo está. Salud, Rodney. Salud. Salud. Insuperable. ¿Qué le pareció con usted? Muy bueno, muy bueno. Uno de los mejores que he probado. Bueno amigos, esto fue Acceso VIP. Ya vamos de regreso a la ciudad de Maturín. Nos vamos del tejero. Gracias a la gente de Ouro Brasil por el rato tan agradable que nos hicieron pasar. Gracias al mago Chicho que nos deleitó con esa presentación que realmente fue mágica. Así que. Hasta luego.